Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas gel preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. ¿Aquí? Lanzamiento iniciado. Lanzamiento iniciado. Solicitando mochila. Desplegando baliza de socorro. La libertad requiere potencia de fuego. Facilitando ubicación. Sur, 300 metros. Facilitando ubicación. Sur, 300 metros. Afirmativo. Marcando ubicación. Agujero de bichos. Sur, 300 metros. He encontrado algo. Recargando. Orbital inminente. Solicitando un ataque orbital. Última recarga. Solicitando un ataque orbital. Colmena de bichos evistada. Preparados para exterminar. Precha de túnel de bichos. Precha de túnel de bichos. Debo defender la prosperidad. ¡Mira! 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 ¡Propuse el chamón de la libertad! ¡A cubierto! ¡Toma de ella! ¡Toma de ella! ¡Reforzando! ¡Reforzando! ¿Dónde está el enemigo? La estructura de la colmena de Termínidos destruida. ¡La democracia me necesita! Señalizando mapa, en orden. 300 metros. Estrategia esencial para el objetivo disponible. ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Entregando carga! ¡Orbital inminente! Disparando láser orbital. Estrategia esencial para el objetivo no disponible ya. ¡Ajá! ¡No me hagas eso! ¡Hieres eso! ¡Pues toma una libertad más! ¡Déjame! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Mieres eso! ¡Pues toma una libertad más! ¡Pues toma una libertad más! Pidiendo equipo para objetivo. Destructor aliado, abandonando el escuadrón. Paquete adquirido. Soltando paquete. Un paso más cerca de completar la misión. He encontrado algo. Marcando ubicación. Norte. Norte. Facilitando ubicación. Noreste. Lejos. Norte. Fue. La democracia ha aterrizado. ¡Lanzando a granada! ¡Última recarga! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡Viniendo ataque orbital! ¡Lanzando a granada! 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 ¡Viva la democracia! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡He encontrado algo! ¡Lanzando a granada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De la libertad! ¡Toma esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ultima recarga! ¡Quieres ser! ¡Enviando un águila! ¡Toma esto! ¡Sin munición! ¡Requisando un ataque orbital! ¡Qué más no $43! ¡No! ¡No limpioque, no limpioque! ¡Hey Lakin personal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Toma libertad! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitud aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¿Dónde estáis? ¡Sin munición! ¡A cubierto! ¡Reforzando! ¡Sin munición! ¡Solicitud aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡La democracia ha aterrizado! ¡Sin munición! ¡Enviando un águila! Ven, camino! ¡Aguila 1, dejando combate para reabastecimiento! ¡Sabía que no nos abandonaría! ¡Aguila 1, dejando combate para reabastecimiento! ¡Aguila 1, dejando combate! ¡Aguila 1, dejando combate! ¡Aguila 1, dejando combate! ¡Aguila 2, dejando combate! Nuevo cargador Nuevo cargador Pidiendo ataque orbital Disparando ataque orbital Protegando Solicitando un arma de apoyo Solicitando apoyo a NEO Ataque en curso Solicitando mochila táctica Reforzando ¿Dónde está el enemigo? Sin munición 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 Todo listo para liberar Sin munición Sin munición ¡Nunca! 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 Enviando un águila Enviando un águila Desatándola deAlright Entendola lengua de 2 mililitros Solicitando refuerzos Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Desplegando refuerzos Sin munición Desplegando refuerzos 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 Pidiendo armamento avanzado Mochila táctica en camino Tiempo estimado menos 2 minutos y 30 segundos Tiempo estimado menos 2 minutos ¡Toma esto! ¡Reforzando! Solicitud aprobada, refuerzos en camino Aquí Pelicano 1, los Hellcribers están fuera de la zona de extracción Aterrizaje abortado Quedan 10 minutos de misión Solicitando apoyo aéreo ¡Sin munición! ¡Llega la caballería! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Toma esto! Nuevo cargador Se liquidando un ataque orbital Ataque orbital Enviando un cárcita ¡Toma libertad! ¡Nunca destruiréis vuestro modo de vida! ¡Última recarga! ¡Sin munición! ¡Vamos! ¡Corre la posible herida! ¡Sin fosse! ¡Kida! ¡ húntag gospel! ¡Húntagaland! ¡Húntag doce! ¡Húntag doce! ¡Húntag doce! ¡Húntag doce! ¿Dónde está el enemigo? Solicitando refuerzos Solicitud aprobada, desplegando refuerzos ¡Llega la caballería! ¡Denidle hola a la democracia! ¡Aguila, uno de los hombres armales para reabastecimiento! ¡Estás cubriendo! ¡Toma esto! ¡Ay, no! ¡Estás dando granada! ¡Dando extracción! Coordenadas recibidas aquí, Pelicano 1, volviendo al radio de extracción Pidiendo un armamento avanzado ¡Luego cargador! ¡Luego cargador! ¡Luego cargador! Tiempo estimado menos dos minutos y treinta segundos ¡Luego cargador vacío! ¡Luego cargador! ¡Última recarga! ¡Tiempo estimado menos dos minutos! ¡Última recarga! ¡Luego cargador vacío! ¡Luego cargador vacío! ¡No! ¡Luego cargador vacío! ¡Luego descarga! ¿Están limitando mi camión? ¡Luego cargador vacío! ¡El caso es de cincuenta veces! ¡Tiempo estimado menos dos minutos... ...es de cincuenta veces! ¡Toma mesa! ¡Toma mesa! Brecha de túnel de bichos. Reforzando. Tiempo estimado menos un minuto. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. Tiempo estimado menos 30 segundos. Tiempo estimado menos 20 segundos. Tiempo estimado menos 20 segundos. Tiempo estimado un águilazo. Llega la caballería. Aquí Pelicano 1. Veo la zona de extracción. Secuencia de aterrizaje del Pelicano 1 iniciada. Cuidado con dónde estáis. Pelicano 1 preparándose. Lanzamiento de lanzadera en 20 segundos. Extracción completada. Pelicano 1 iniciando ascenso. La democracia prevalece de nuevo. La democracia prevalece de la tierra. El mercado prevalece de la tierra. Elry, la beloja. El 3 de la tierra. El 3 de la tierra.